Hola amigos, hoy vamos a compartir con vosotros algunos consejos para la tos seca, las plagas de las plantas o la hipertensión. Comenzamos con un remedio para la tos seca. En esta época del año, con tantos cambios de temperatura, es muy fácil resfriarse. La tos es uno de los síntomas más comunes y molestos para combatirla. Calienta un vaso de leche y añádele una cucharada de cúrcuma en polvo y una cucharada grande de miel. Muévelo todo muy bien para que se mezclen los ingredientes y bébetelo a pequeños sorbos. Esta bebida, gracias a las propiedades calmantes y antiinflamatorias de sus elementos, te ayudarán a suavizar la garganta y a reducir la tos. Recomendamos tomarla especialmente antes de ir a dormir para tener un buen descanso. Un buen remedio contra las plagas de tus plantas. Algunos de los insectos que más atacan nuestras flores y plantas, hasta el punto de matarlas, son el pulgón, la mosca blanca, los ácaros o la cochinilla. No pierdas el tiempo. En cuanto detectes su presencia, pulveriza tus plantas con una mezcla de aceite de parafina, unos 10 centilitros, y un litro de agua. Este tratamiento actúa formando una película invisible sobre el insecto, que termina ahogándolo, así que estate atenta y combátelos. Y para completar este vídeo, un buen remedio contra la hipertensión, el apio. El apio ha demostrado su eficacia en casos de hipertensión leve. Al ser rico en aceites esenciales como apiol, limoneno, seleneno y asparagina, favorecen la actividad renal, lo que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Estudios demuestran que el consumo de 4 tallos de apio al día reduce hasta un 12% la presión alta. Aún así, no olvides nunca que si tienes problemas, lo mejor es visitar al médico. Espero, amigos, que estos breves y rápidos consejos os sean de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.